¡Buenas! ¿Qué tal, amigo? Pues bien, aquí andamos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Gamify. Esto se trata de... ¿de Gamify? Yo conozco a esos tíos. Sí, yo también. La idea es hacer unos vídeos para que las startups que no sufrimos apenas cuenten sus grandes logros y los edificios que han ido comprando, el último yate que has estado mirando, lo normal. Sí, no, es lo... Yo el otro día estuve mirando aviones, porque yo ya voy a otro nivel. O sea, yo ya he pasado los millones y después de la última ronda de inversión de 52 millones... Ah, no, 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 fue a Hawkers, fue de las gafas. Enhorabuena, Hawkers. Cuéntanos un poquito qué es Gamify y cómo empezasteis y en qué punto estáis y qué puntos habéis pasado de todo lo que es la vida de una startup, ¿no? Que son como etapas muy claras, ¿no? Vale, pues mira, Gamify es una red social de logros y retos. Cualquier cosa que hagas en tu vida puede ser un logro y puedes retar a tus amigos o a tus conocidos a desbloquear esos logros para cualquier cosa que tú hagas en tu vida. ¿Más o menos? Sí, un ejemplo concreto de algún logro que digas, va, este lo petaron. Saltar en paracaídas. Saltas en puto paracaídas y subes una foto, un vídeo de tú saltando ahí y, bueno, puedes imaginarte. Sí, o sea, es más o menos como mantener un récord de las cosas épicas que hayas hecho en tu vida, ¿no? Y cosas épicas pueden ser para ti o para un grupo de colegas. Exactamente. Tenemos, hay algunos logros que lo petan mucho, pues como de fiesta, pues te puedes imaginar, ¿no? Relacionados con cantidades, chupitos, copas, etcétera, etcétera. Hay también un núcleo gordo ahí de gente que está muy interesada en ese tipo de logros. Pero al final es cualquier cosa que para ti sea un logro, una meta, un objetivo que vas alcanzando en tu vida, ¿no? Como para superarte a ti mismo y superar a tus amigos. Claro, por ejemplo, leerse el libro gordo de PTT tres veces. Pues, crack, ¿sabes? No sé ni de qué va. Y yo. ¿Y cuándo empezasteis y en qué punto os encontráis ahora? ¿Qué es lo que realmente estáis buscando en este momento? Vale, pues todo esto empezó como una idea hace un montón. Pero hasta octubre de 2015 no nos pusimos en serio porque no teníamos ni idea de cómo empezar. No teníamos ni idea de que había sitios, de que había gente que sabía cómo hacerlo, de que había metodologías de trabajo. Era todo loquísimo y pues tiramos muchísimo tiempo a la basura, la verdad. Por suerte encontramos sitios, encontramos coworking, encontramos campus, encontramos Tatum Valley, encontramos a gente como estos señores de Vidiona que la verdad es que nos ayudaron un montón. Nos dijeron, oye, mejor por aquí o habéis leído esto, habéis mirado esta otra cosa. Y nada, en marzo de 2016 lanzamos el 27 de febrero a las 23.50 y el día 1 de marzo lanzamos y estuvimos creciendo hasta julio-agosto. Estuvimos creciendo muchísimo. El problema es que entonces nos vinieron fallos técnicos porque eran un montón de cosas que eran nuevas para nosotros, que no esperábamos, que hubo un montón de problemas. Además tuvimos una serie de historias personales, individuales de parte de los fundadores. Este es un tema que es bastante común, cuando estás en una startup el ritmo de trabajo es muy duro, el nivel de compromiso es bestial y nos pasa facturas a todos, ¿verdad? Esto es una montaña rusa y por eso de vez en cuando nos encontraréis tomando cervezas en un bar cercano a este edificio y desahogando nuestras penas con nuestros compañeros que sufren casi diría las mismas aventuras. Con respecto a los usuarios, a nosotros en Vidiona también nos ha pasado, lanzas un producto con toda la ilusión del mundo y te encuentras que ese producto no está lo suficientemente maduro como para que la gente se quede retenida. Os dejaré un vídeo que he visto ayer, que me mandó Yago, de unos compañeros que explican perfectamente los distintos estados entre un producto mínimo viable, los experimentos y un producto final y cuáles son las diferencias entre ellos. Entonces estamos hablando un poquito de que por distintos motivos la cosa ha ido cambiando, ha ido evolucionando, hicisteis una primera prueba, tuvisteis un montón de descargas, tuvisteis un montón de fuga de usuarios, parasteis las máquinas. Exactamente, paramos las máquinas y dijimos ¿qué está pasando? Por un lado a nivel de equipo tuvimos una reestructuración bastante grande porque el que estaba en el puesto de CEO tuvo que dejarlo por historias personales, intentamos cubrir gran parte de su trabajo haciéndolo nosotros y entró otra persona a intentarnos ayudar en marketing y estas cosas, pero no funcionaba porque los ritmos, es lo que he dicho antes, son increíblemente largos, son muy rápidos y no paras, es iteración tras iteración, sprint tras sprint y él también estaba haciendo otras cosas en su vida y no podía mantener estos ritmos. Así que pues bueno, también salió y entró otra persona hace muy poquito en navidad, entró otra persona con nosotros y pues bueno, durante todo ese tiempo de cambios hicimos una reestructuración muy grande en el producto, por suerte tuvimos un núcleo de usuarios pues no enorme, pero a lo mejor sí entre 30 y 50 personas que sí que se quedaron, que sí que querían seguir haciendo cosas, así que trabajamos uno a uno con ellos, haciendo cambios en producto, viendo que cosas fallaban, que no les gustaba, que sí, hicimos una reestructuración tecnológica muy grande y estamos ahora haciendo un relanzamiento que abrimos en beta hace un par de semanas, llevamos desde el día 2 de enero en alfa, haciendo cambios con esta gente y metiendo poco a poco a gente nueva que realmente están muy comprometidos y dándonos muchísimo feedback. Oye, qué importantes sois todos esos que apoyáis a los distintos proyectos y os metéis como beta testers, no os hacéis una idea de lo necesarios que sois, sois por lo que nosotros empezamos a hacer productos, o sea, mil gracias desde aquí a todos aquellos que apoyan a Amify porque es un productazo y creo que es importante que sepáis lo que está contando y lo importante es que es el núcleo, es que a partir de ahí se pueden crecer las cosas, sin esas 50 personas no hay manera de construir un producto medianamente decente, ¿verdad? es que es imposible porque yo desarrollo para lo que yo quiero y se lo enseña a Pablo y dice, no, es que a mí esto no me gusta, dices, ¿cómo que no te gusta? No, yo quiero esto, esto, y dices, hostias, que hay personas que quieren cosas diferentes a lo que quiero yo y no te das cuenta de que muchas veces estás tan dentro del producto que no estás desarrollando lo que la gente quiere, lo que la gente va a usar, sino lo que tú en este momento te apetece o tu idea del producto que muchas veces cambia totalmente de lo que va a ser al final. Entonces, pues bueno, la verdad es que ahora hemos lanzado la beta, vamos súper bien de números, estoy muy contento y muy emocionado, la verdad. Tenemos un producto ya muy estable, que eso me gusta mucho porque parece que por fin empieza a funcionar y sí, pues bueno, he estado ahora hace un ratito haciendo comparaciones de números y oficialmente puedo decir que hemos superado el primer periodo del lanzamiento que hicimos cuando empezamos a crecer, pues en este tiempo de testing y demás lo hemos superado ya, o sea que vamos mejorando métricas y el objetivo es seguir así creciendo hasta marzo, de primeras, y ahí en marzo haremos de nuevo un parón a ver si va todo bien, si no, no pararemos las máquinas, sino que nosotros dejaremos el desarrollo un poquito más despacio para focalizarnos en crecimiento y ahí pues probablemente andemos buscando dinero o cosas así. Vale, y en marzo supongo que también haréis un parón para hablar con un poco vuestros usuarios otra vez e intentar ver si ahí necesitáis una nueva interacción o no, ¿no? Sí, bueno, realmente esto lo estamos haciendo un poco más día a día. Hemos creado un grupo en Facebook, tenemos un par de grupos en Telegram también con todos los testers donde vamos activamente hablando, donde nos están reportando un montón de bugs, donde les vamos preguntando, oye, ¿qué os parece esto? ¿buscáis esta otra cosa? ¿os hace falta lo que sea? Intentamos estar muy cerca de ellos y hablar mucho con ellos. Entonces el objetivo es eso, ver si las soluciones que hemos ofrecido funcionan tanto en el corto plazo, que es desde que lo lanzas hasta que llegue el usuario y esa primera semana, segunda semana, como en el largo plazo que puede ser, bueno, largo plazo, medio plazo, que por una startup es mucho tiempo, desde que pasan dos meses, dos meses desde que has lanzado el producto, si la gente lo sigue usando, si los números siguen siendo positivos, al final pues sabes que lo que has hecho tiene algún sentido. Entonces si para marzo todo tiene sentido, nos plantearemos cuál es la siguiente fase, que probablemente sea una pequeña evolución en el producto o intentar de algún modo buscar algo más sólido para poder crecer mucho más rápido. Vale, pues bueno, fenomenal. La idea de estos vídeos es repetir cíclicamente un poquito la historia e ir documentando cuáles son los estados por los que vamos pasando cada una de las startups que nos conocemos y con las que hay buen rollo y con las nuevas que vayan llegando. Y si te parece, lo dejamos para dentro de un mesecito, así volvemos a hablar de Gamify a ver cómo va y qué puede ayudar la gente que vea el vídeo. Si quieres lanzarles algún mensaje de qué pueden hacer ellos por vosotros o qué se te ocurre que podría ser una acción buena para los que nos ven. Pues miren, en Play Store tenemos la aplicación. Si bajas abajo del todo hay una opción de convertirse en beta tester, que tenemos el testing abierto ahora mismo. Todos los que quieran entrar ahí, la verdad es que os lo agradeceremos un montón. Tenemos también un grupo en Facebook de Mify Testers. Le voy a decir a Pablo que ponga en la descripción, si no le parece mal, el enlace al grupo. Me parece horrible, pero lo haré. Bueno, pues genial. Que ponga el enlace al grupo. Quien quiera entrar será bienvenido. Y todo el feedback que nos podáis dar, esto no me gusta, esto no funciona, oye Carlos arregla esto, córtate la barba, cualquier cosa. La verdad es que lo agradeceremos muchísimo. Vale, pues vale, lo dicho. Os mandamos información de Gamify y vamos a darle un poquito de caña a ver si os aponéis unos cuantos beta testers antes de que hagan el relanzamiento, que es inminente. Vamos, es que llega ya. Llega ya. Llega ya. Aquí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.